Muy buenas a todos, estamos aquí un día más en Crusader Kings 3. Soy el de Tirgo, el rey de Navarra, y ya nos quedan sólo cuatro condados para fundar el imperio. Así que estoy en ello. Estamos mejorando las levas, porque queremos ir contra este. Vamos a darle caña. Vamos a ver, los filios se preparan para la guerra. El Papa, bla bla bla, el rey católico, bla bla bla, santos guáles de Jerusalén. Ahí vamos, los garraos estarán listos. Hola, si no es de muy lejos. Al visitar el mercado local, un mercader de tierras lejanas me llama la atención. Acercados, mi señor, maravillosos con tesoros jamás vistos antes por estos lares. Tuve que mezclarme con la población para sacar a estas preciosidades. Una experiencia realmente desgarradora. Este mercader proporciona... Podría proporcionarme más que maravillas de tierras lejanas. Vamos a ver... Comprender a la gente... 50 puntos. Este no. Pega. Me ha enterado, mi señor, de que podíais necesitar a alguien de mi talento. Mi nueva conocida se me acerca sonriendo. Si mis servicios pueden ser de utilidad, no dudéis en solicitarlos. Madre mía. Sale ahí lechona perdida de Skull. Ah, pues sí, tiene 20. ¿Por qué son chato mujeres? ¿Por qué son chato mujeres? ¿Por qué son chato mujeres? poca gente va 25 por ciento de perder 75 nada intento mantener la sutileza ganó 30 y ahora tengo que cambiar porque a este no le caigo muy bien no 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 Creo que nos vamos a quedar con la herida Bueno, vamos a calar Bueno, vamos a calar Vamos a ver Este, a ver Bueno, aquí Pues me da Este aquí No sé dónde tiene un ejército ¡Gracias! ¿Qué hago en la leche? A ver cómo es correr ¿Qué es este tío? Que es iconoplasta Conoplasta Los huevos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y tú por qué? Si somos amigos Una traicionera No me extraña No me extraña No me extraña ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He muerto mi madre siendo prisionera. Vamos a ver si conquistamos esto. Y nos vamos a la cruzada. No pa' ahí. Joder no hago más que enfermar ponerme bien, enfermar ponerme bien, enfermar ponerme bien. Perfecto. Gracias por ver el video. Vamos a ver si lo consigue. O sea que encima gano estrés. Vaya mierda de... Bueno, pierdo 10. Vamos a ver. Vale, ¿y la herida para quién? Vamos a ir para aquí. Para aquí. Vale. Vale. Buah, hay 16.000. ¿Qué vamos a ver? Si no llegan... Si no llegan... ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, yo no soy malo. Este, por ejemplo, es mejor. No vais a venir a ayudarme, cabrones. Gracias. 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 Vamos a darle ayuda... Porque es que sona un huevo... Y que pasa que no tengo alianzas... Vamos a ver... A ver... El receptor es... Tiene 5000... Venga... Vamos a llamarlo... 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 Es que menuda batalla de mierda están haciendo... Vamos a llamarlo... Vamos a llamarlo... Vamos a llamarlo... Tío, en vez de unirse y hacer una incondiciones... Vamos a llamarlo... 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 Se lo le intrigan a ver. A ver... Tienen 5.000... Ah, pero son peores. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Antes de esta batalla. Si os ha gustado, suscribiros, darle al like y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!